En nuestra ruta industrial estamos hoy en Inca, en instrumento y maquinaria, bueno, catepila como ustedes podrán ver, y nos acompaña hoy, miren, un estudiante de ingeniería industrial, así que acompáñennos para que vean qué interesante. Hoy nos encontramos en implementos y maquinarias. Nosotros somos una empresa que le damos el servicio a las industrias en el país, entonces pues hemos reconocido el labor que viene haciendo el ministro con sus visitas industriales, ya que resalta ese valor que agrega la industria en la República Dominicana desde el punto de vista económico, creación de empleo, transferencia tecnológica, y él está reconociendo eso a través de esas distintas visitas. Soy Pedro Esteva, presidente de Inca, y somos parte de la ruta industrial. No es siempre cuando uno tiene la oportunidad de poder ver de antemano, antes de uno graduarse, lo que puede ser una empresa, y yo también poder aplicar, por ejemplo, estos mismos mejoras, etcétera, en una próxima empresa que yo pueda estar trabajando. Lo que más me gustó fue ver cómo ellos han implementado la tecnología. Mi nombre es Ashley Pérez, soy estudiante de ingeniería industrial en UNIVE y soy parte de la ruta industrial.